Televisión local de Miraflores Sevilla capital Sevilla no para Un programa Andalmac Arrencia de información para el Distrito Macarena 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 y el Distrito Macarena A mis alumnos Están aquí la mayoría presentes a Isabel, que es mi pareja porque me ha hecho un trabajo increíble en los marcos yo soy muy inútil a eso, yo con una que se tinta y poco más y bueno, el motivo de la exposición que se llama de la zona B es una especie de principio de un cuento un cuento que tenemos todos como un principio de vida y que nunca sabemos cómo va a acabar hemos cogido dos asociaciones, como son Arpa y Dace, sobre los estudios cerebrales no adquiridos, o adquiridos, mejor dicho porque pensamos que tienen poca publicidad no como Cruz Roja, Micef, que la conoce todo el mundo y la verdad es que fui el otro día a visitar a una de ellas aunque ya a otra la había visitado anteriormente y me quedé, bueno, pues bastante alucinado si se puede decir la palabra, porque aquí somos sevillanos andalúmenos pero alucinado porque la verdad es que el amor que procesan los que están allí hacia los pacientes la verdad es que es acojonante a mí me impactó mucho yo sé de algunos casos de gente cercana de gente, de amigos, de hermanos, de todos y la verdad es que me impactó fue una cosa que te hace pensar mucho que te puede pasar a ti en cualquier momento es algo que vivimos un poco la vida localmente y en el catálogo, bueno, podéis leer un poco lo que he escrito no estamos conscientes o no somos conscientes realmente de lo bueno que somos de las personas tan maravillosas que somos de las cosas tan grandes que hacemos hasta que nos pasen las cosas bien esas a mí la verdad es que me impresionó bastante no había visto cosas de este tipo pero la verdad es que me dejó un poco impactante así que nada, no tampoco me quiero poner sentimental porque yo no lloro con nada no soy yo los que lloran con los de historias que la veo tres o cuatro veces así que voy a presentar aquí a el maestro, a mi amigo compañero de fábrica en algunas cosas Carlos Escanales Torre abogado, escritor, historiador coleccionista de aquí de FAMUVI se hace a sí mismo cuenta historias increíbles ha hecho libros increíbles de historia, de magia, de duendes, de hadas que más Carlos que más además de eso, pinta y además lo peor, o bueno, lo mejor es que lo hace hasta bien es magnífico, pintor así que nada como yo tampoco me quiero extender con esto porque ahora mismo es el momento de mi amigo Carlos Canales os voy a dejar con él os pido un aplauso muy fuerte para Carlos porque ha hecho un gran esfuerzo en estar aquí desde Madrid y es una cosa que hay que hacer así que se inauguró hoy 13 de mayo en la sala de alta de la Piedero en el Real Casa la exposición benéfica con más detalle estamos con Miguel Rodrigo Núñez buenas noches gracias por tu disponibilidad en la inauguración de esta estupenda exposición una exposición diferente, normal hemos hablado el otro día por teléfono explícanos exactamente qué podrían nuestros seguidores ver aquí y cuál es el intuito fundamental de esta exposición bueno, la exposición se ha hecho principalmente por un fin benéfico que hacía Alpa y Dace que son mitos adquiridos por personas y nosotros hemos pretendido hacer la exposición un poco diversa con respecto a un poco el mundo de los cuentos el mundo enírico un poco surrealista la verdad ¿cuánta gente ha participado en esta exposición? en total entre profesionales y noveles unos 35 o 40 personas aproximadamente hemos hablado nuestra conversación telefónica que esto va a estar hasta finales del mes o con posibilidades de como te dije hasta el 31 de mayo lo que pasa que posiblemente se pueda depende de cómo estén las visitas depende de las ganas que tengamos también de estar aquí porque es complicado poner los turnos y demás pero bueno de momento hasta el 31 de mayo la base fundamental es que la gente venga vea y compre hombre sí compre mucho mejor hay obras del catálogo de la exposición hecha desde 3 euros o sea que yo creo que eso merece la pena hay una escritografía por 10 y ya hasta las obras pues hasta 8 mil que son los más caros muchas gracias por tu disponibilidad y queda ya prometido que nosotros estamos interesados en hacer un programa sobre ti tu persona y como pintor muy bien muchísimas gracias y ya está ¡Gracias! 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 Cada mes será celebrar este 14 de maio en la zona sur de la Alameda de Hércules de Sevilla un zoco de libros y otros objetos relacionados con las letras en el que participarán librerías, editoriales y otros colectivos, empresas o asociaciones relacionadas con las letras sevillanas. Esto será en la zona sur de la Alameda de Hércules, como decimos este sábado 14 de maio, entre las 10 y 30 y las 18 y 30. Con entrada gratuita. Hasta el domingo 15 de maio estará instalada en Sevilla la octava edición de la Feria de Artesania hecho en Sevilla en la calle Fray Sabrino González, que está ubicada entre la Catedral y el Archivo de Índias. Este año participan en la Feria 25 talheiras distribuídas en 23 expositoras y se podrán encontrar productos artesanos de alfarería, cerámica, joyería, enquadronación, vidrio, forja, téstiles, cuero y sombrería, entre otros. Está organizada por la Federación de Artesanos de Sevilla con la colaboración del Ayuntamiento. Cália Fray Sabrino González, que ya dijimos que se encuentra entre la Catedral y el Archivo de Índias y el horario de 10 y 30 a 14 y 30, de 16 y 30 a 21 y 30. Entrada gratuita. La carrera popular del Parque María Luisa, organizada por el Ayuntamiento de Espalenza, a través del Instituto Municipal de Deportes, IMD, celebra este domingo, 15 de maio. Ha cerrado el registro de participantes con 8.809 corredores, de los que un total de 2.622 son mujeres. En esta edición de la carrera participarán atletas de hasta 31 países. Las salidas de la carrera de 10 kilómetros tendrán lugar a partir de las 9 y 30, mientras que la de 5 kilómetros sucederán a las 10 y cuarto. El recorrido comprende un viario que parte de la Avenida La Borbolla, Manuel Cioró, Catanal, Ilundain, Palmeira, Delícias, Mario Iser, Portugal, Dr. Pedro Castro, Ramón Carande, Nuestra Señora de las Mercedas, Alcalde Juan Fernández, Ramón Nicarral, Ronda Delta Marguilho, Poeta Manuel Carrasco, Alfonso Lazo de la Vega y el retorno, nuevamente, por Ilundai, Palmeira, Delícias, Marineros Voluntarios, Rodrigues Castro y La Meta, en la Plaza de España. El tercer festival de cortos y salud mental, No Me Dejes Mudo, tendrá lugar entre 16 y 20 de maio. Es una organización de la Asociación de Familiares, Alegados y Personas con Trastorno Mental Grave y este año se celebra bajo el lema, como hemos dicho, No Me Dejes Mudo, para denunciar la estigmatización que históricamente sufre este colectivo. Se exhibirán en el total, en el festival, 22 cortos, finalistas de más de 200 trabajos presentados a Selección, 15 de ellos son producciones españolas. Los locales donde podréis ver los cortos serán Hospital Universitario Virgen Macarena, Casa La Provincia y Fundación Carrasol. El próximo 21 de maio, Sevilla va a celebrar la sétima edición del Día del Patín. Se trata de una actividad de carácter abierto y participativo, gratuita y para personas de todas las edades, con el objetivo de pasar un día divertido, practicando deporte con el patín como elemento común. De 17 a 19 horas, se celebrará una ruta por el casco histórico de Sevilla, a ritmo tranquilo y de paseo. Habrá actividades, exhibiciones, sorteos. La sétima edición del Día del Patín es una organización del IMD, el Instituto Municipal de Deporte de Sevilla. Los próximos días, 21 y 22 de maio, tendrá lugar en el Hogar Virgen de los Reis el primer congreso de fisioterapia en la ELA. Es una organización de la Asociación ELA Andalusía y el ilustre colégio profesional de fisioterapeutas de Andalusía, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla. A todos los amigos de la televisión local de Miraflores, pues quiero informarle que este próximo fin de semana, desde el viernes hasta el sábado, tendremos diferentes rutas que seguramente van a hacerle de un gran interés. Es la Sevilla paranormal, que tiene como punto de encuentro la puerta del Ayuntamiento a las 10 de la noche el viernes, a las 9 de la noche el sábado, y que discurrirá por el casco antiguo e histórico de la ciudad de Sevilla, partiendo desde la Plaza Nueva y acabando en el entorno de la Encarnación. Una ruta que lleva por título la Sevilla paranormal y en la cual hablaremos de casas encantadas, de fantasmas, de apariciones, haremos pruebas en vivo con nuestros amigos y escucharemos psicofonías. Dos horas apasionantes de recorrida para no dejar ningún misterio suelto en esta ciudad eterna llamada Sevilla. Todo aquel que quiera contactar o que se quiera apuntar, lo puede hacer yendo a la puerta del Ayuntamiento en los horarios indicados, 10 de la noche viernes, 9 de la noche sábado, o también a través de nuestros puntos de contacto, que son el correo electrónico, correo arroba garciabautista punto net, correo arroba garciabautista punto net, una página web que es www.sevillaoculta.es y un teléfono, el 653-77-5172. Os esperamos, Naturanda y la Sevilla paranormal. ¡Suscríbete al canal! Sevilla no para Un programa Andalmac, agencia de información para el Distrito Macarena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!